¿Qué más se puede hacer? Digamos, mi manera es tener este espacio donde se intenta ver positiva las cosas, donde se busca propiciar la beneficencia, donde se busca justo esto, participa en tu comunidad, ¿no? No te apegues a problemas mundiales. Claro, como el famosísimo... Piensa global, actúa local. Ajá, como el famosísimo... Es que hay un... Quiero adoptar un niño negro de África. Ah, se te hace chistoso, se te hizo bonito ese Broadway, porque aquí hay varios niños que necesitan papás, ¿no? Un poquito como difundir ese mensaje de la generosidad y el de ser bueno y brillar se rebote, etc. ¿Qué más se puede hacer desde tu punto de vista, nosotros, gente que esté escuchando Neuros y se animó, para poder generar estos pequeños, pequeñitos cambios que si bien no podemos influenciar en el ámbito político, podamos... Sí. Mira, o sea, yo creo que estamos en donde estamos porque durante toda nuestra generación no se habló ni de política ni de religión en la mesa. O sea, yo sí creo que hace mucha falta... Pero es que es de mala educación, Diego. Por... No, y a ver, güey. Y justo, ¿sabes qué? Y siempre he tenido esta lectura. Lo políticamente correcto es el enemigo del cambio. Justo por lo que acabas de decir. Ajá, y lo que te decíamos la anterior de los programas matutinos. Sí, claro, claro. Y tiene razón él, y todos tienen razón, y no discuten, y no hay cambio, porque todos es un... un sí fluyendo, ¿no? Como se ve en esta película de Death of Stalin, cada vez que toman una decisión, levantan manos y voltean a ver al otro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Sí, ok, sí estamos... Ah, bueno, fue un voto unánime. Fue voto unánime, ¿no? Consenso, pasa 100% de aprobación. No cambia nada, güey. O sea, lo políticamente correcto tiende a ser enemigo del cambio, ¿ok? Y creo que esta lectura se tiene que leer tanto en el ámbito formal como informal, ¿ok? Y quiero hacer los dos análisis. O sea, ¿por qué lo políticamente incorrecto es enemigo del cambio en el ámbito político público, ¿ok? Porque son todas las convenciones de lo que es una buena educación que no está en ninguna ley. ¿Sabes? Como, oye, si voy a cenar y este güey tiene más lana que yo, tú invitas. Y es como que, no, no, yo te invito y te resistes un poquito y haces, no, no, vamos a compartir, pero con dos veces que te diga y tú insistes, ah, ok, está bien, acepto. Pero la heces, insisto, cuatro veces, ah, ok, bueno, pues ya toca. Todas estas convenciones sociales que no están en ningún lugar pero se aceptan como convenciones sociales son las que perpetúan el status quo, ¿ok? El status quo, el políticamente correcto es lo que nos mantiene como enyesados frente al cambio. Entonces, constantemente tenemos que cuestionar por qué lo políticamente correcto se considera políticamente correcto, ¿ok? Y luego, en el ámbito informal. Y evolucionarlo y deformarlo para bien, ¿no? Evolucionarlo. ¿Por qué las cosas son como son? O sea, ¿por qué esto está bien y esto está mal? O sea, ¿por qué las cosas son así? O sea, ¿por qué se ha planteado de tal manera, no? Y en el ámbito informal, por ejemplo, en el ámbito de la comedia, me parece que lo políticamente incorrecto también juega un papel de cambio. O sea, y juega un papel de poquito a poquito, de chingaquedito, de, oye, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué se plantean así? El rey está desnudo. El emperador no trae ropa, ¿sabes? Y esto es como lo poquito, la conciencia, el granito de arena que dice todos, ¿no? O sea, yo, yo estoy sincero, yo soy muy humilde en mis intenciones. Yo no quiero empezar ninguna revolución y, ¿sabes? Ni pedir que mañana la gente se levante en armas y nada. O sea, lo único que quiero es de que, yo quiero ser el cabrón que haga que la gente lea por primera vez un libro difícil, ¿no? Y se lo puse de tarea a Alex Fernández cuando creí con él. Pero que también te pasas de verra con un mes y ya me dijiste que el curso uno es muy fácil y ahí te va el toma dos y tómate un vergaso también. Que lo dejaste mareado y eso que lee bastante el güey. Y el güey sí le gira y sí le sabe. Pero güey, qué chido. O sea, no sabes el gusto que me da. Yo lo que le digo a todo el mundo es, a ver, a mí no me copien las opiniones. O sea, no me interesa que nadie piense como yo. Cópiame la duda, güey. Cópiame la duda. O sea, con que más gente al final del día se pregunte, oye, sí es cierto, nunca me había preguntado por qué esto se hace así. Déjame entender por qué las mujeres solo tienen 100 años podiendo votar en México. ¿Por qué? Oye, ¿por qué apoyo esta postura sobre el aborto? ¿Por qué creo que no deberíamos de hablar de sexualidad antes de los 15? ¿Por qué me parece que, por ejemplo, la gente que esconde el clasismo, ¿no? Que decir, ah, es que yo creo que solo la gente que tiene título universitario podría votar. O sea, si realmente te tomaras esos cuestionamientos en serio y cuestionaras el por qué has llegado hasta ahí, aprenderías mucho sobre por qué crees lo que crees, que creo que es lo que hace más falta hoy en día. La gente piensa que ya tiene una idea lógica sobre el mundo que está prevalidada y nunca se ha cuestionado por qué piensa lo que piensa. ¡Gracias! ¡Gracias!